El Shard De hecho si se organizan wey Te vas a ver, hey aqui estan en mi bomba wey y yo los macho Como las cargas de la Espero ustedes no se mueran Te vas algún dia quisiera tener todo el conocimiento que posees Acá? Eh ya se murió una Te voy Te voy el perro mal Ceci What? Yo ya siento que estoy muerto No estoy muerto You guys are talking about the video The third World War is talking about it The third World War is talking about it Kiss I've already seen many series What you say is mad? I already know what to do In the US ¿Te hago mi casita de caca de Minecraft? Jajajaja Mira, me dio un peor, estoy como... Estoy encerrado aquí Estoy jugado No tienes que un photoride a una bacteria que se hagan zombies A la verga ¿Quién está cubriendo la segunda bomba? Luego hago un hoyo bajo la tierra, voy picando ¡Ya, bleki! ¡Uy, eso! Y esta man esta muerta ¿Uno que sabe, wey? Los atacantes han localizado una bomba Están aquí por el segundo piso Dos flores ¿Qué piso, wey? ¡Sorri! ¡Wey! ¡Va a entrar el glass, wey! ¡Sorri! 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 ¡Vamos a matar a una stick, wey! Este tonto está contra un montaigne ¡No, no! ¡No, no! ¡Aquí está el... En la escalera, ¿está, Jumbert? ¡Ahí! ¡Ah, neta! ¡Aquí van a entrar en el local! ¡Ahí viene el montaigne! ¡Ahí está el otro! ¡Sorri! ¡Lady Beach! Tengo que dar la vuelta otra vez, wey ¡Pero qué... ¡Pi... ¡Pi... ¡Cambio! ¡Pero qué rico! ¿Cuántos quedan? Los atacantes han encontrado una bomba Típico cuando una vieja está bien fea de chiquita Se pone bien bonita y bien buena Un perdo, un perdo Están ahí, está aquí, está aquí al final En la otra parte No, güey Me puso a recargar Pendejo, güey ¿Qué demonios se compró el pampus, güey? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? 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 Atrás, atrás, atrás Está muerto, está muerto No, 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 no 32 segundos, güey 32 segundos Ya estoy en los mexicanos ¿Está a pegar, eh? ¿Está a pegar? ¡Ah! ¡La verga! Una escopeta, por favor, Dios Como un torito, como un torito 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 Ahí está el pendejo Se movió para la derecha, güey Ok, ok ¿Cuántas tú, güey? ¿Cuánto? Aguanta, aguanta, falta otro Faltan todos, entres Está entrando, está apuntando Ya lo moví Entra, entra, entra No lo matamos No, ya no entres Ya no entres Ahora lo mataron Sí, ya está muerto Faltan los... Acá allí viene uno Es el pulso, güey Está ahí en esa parte Entra, 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 entra Entra, entra, entra Entra, entra Plante el bomb Ahí voy a cubrir a ti Ahí está Pero cuidado Ahí va ese pendejo, güey Ahí va ese pendejo, güey Ahí va ese pendejo, güey Ahí va ese pendejo Ahí va ese pendejo Plante el bomb, bro Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí ¡¿Qué?! ¿Está ahí? No mames, güey Pinche Capcom de mierda, güey ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Has jugado en mapa? Eh, barro en Royalty no? ¿Quién lo mató, eh? Otro Royalty ¡Viva, va, va! ¡Uuuuh! La mierga, buey ¿Qué ha hecho? Te mataron, te mató un Royalty Como las escaleras La más serie que se le toca ahí Si, en la otra bomba Ahí va a entrar la Twitch Suelta Teri Ya lo primero ¿Ahorita o al rato se ve? Ya lo pusieron en la bomba Así es natural En la otra bomba En la WINDOW Creo que ya no voy a contar ni la bomba Voy a dejar que sea ahí Ahí, ahí bro Ahí ¡Dotter Bomb! ¡WINDOW! ¡Ehhh! ¡No la bola que lejos! ¡Destroyer! ¡Destroyer! ¡Oh my god, dude! ¿Viste como está derrota la pinche escopeta? ¡Ja! 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 ¡No la bola que lejos! ¡No la bola que lejos! ¡Ja! 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 ¡Ja!